Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera hoy que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Yo que tengo muy tranquila mi conciencia Sé que pude yo haber hecho Más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera hoy Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable ¡Aww! Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Gracias por ver el video.